Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Katherine Estrella y bienvenidos a un nuevo video. Chicas, lo siento, me olvidé de hacer la introducción de este video, así que apenas lo hago. Y pues el día de hoy voy a estar haciendo un video que les gusta tanto, tanto a ustedes. Pero lo más importante y lo mejor de este video es que voy a estar haciendo una colaboración con una amiguita muy, muy chévere que me gustaría que vayan a seguirla. En un momento se las presento. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Me presento, yo soy Sandy Castellanos. Como pueden ver, estoy en una colaboración con mi amiga Katherine Estrella, donde estaremos haciendo limpieza extrema en la cocina. Así que amigos, te invito a pasar a mi canal después de ver este video. Yo estaría muy agradecida si los veo por allá. Y bueno amigos, bendiciones a todos y nos vemos en mi canal. Y pues amigos, espero que les guste mucho, mucho este video. Y pues no se olviden de seguir también a mi amiga, que ella hace videos así de motivadores, como les encanta a ustedes. Bueno chicas, bueno chicas, chicos, chicas, chicos, ya me reclamaron, ya no tengo que decir ni chicas, porque también hay chicos que me miran aquí. Ahora sí, comenzamos con este video. Nos vemos, bye bye. Ay, chicas, no me lo van a creer. Si se fijan en mi ventana. Ya estaba así sucio, así que no se fijen en esto, por favor. Miren, ayer era el Día de la Madre y pues hoy día me toca una limpieza extrema, extrema, extrema. No les quiero mostrar porque me he dado cuenta. Bueno, ayer mi familia tomó un poquito. Y pues como está con la resaca y todo eso, se hicieron jugo de papaya, pero creo que estaban mareados que se hicieron en mi cocina. La cocina de mi mamá está por aquí, pero bueno, no importa. Y aparte, como ayer me tocó cocinar, pues no se imaginan cómo está mi cocina. Ay no, yo me quiero morir. Es lo peor. Que todo esto pasó ayer. Es lo peor. Ay, Dios mío, hay servicios hasta en los pisos. Pero ayer recibí muchos regalitos. Este, que es de mi hermanito hermoso. Este, que es de mi esposo. Ay, hay un globito. Oh my God. Pero en serio, la cocina está hecho un desorden, un relajo. Y todo esto pasó ayer. Todo esto pasó ayer, miren. Oh my God. Pero bueno, chicas, ya que hoy día me toca una limpieza extrema de toda mi cocina, pues voy a aprovechar todo este desorden. Y voy a limpiar, se los voy a grabar todo, todo a ustedes. Ojo, mi refri está súper, súper limpia. Porque la acababa de limpiar. Súper, súper, en serio, súper limpia. Y se ve riquísima así. Y pues eso no voy a hacer. Pero sí mi cocina. Oh my God. Bueno, yo creo que ya comenzamos ya de una vez. Y bueno, chicas, voy a comenzar a tirar todas las cáscaras. Bueno, mira, ahí veo un frutero tan loco que estaba mi familia, que rompieron mi frutero. Bueno, al caso. Bueno, voy a comenzar limpiando la mesa, donde pues están todas las cáscaras botadas. Ahí está una tijera ahí, hay un jarabe y hasta hay un chullito, Dios mío. Pero bueno, eso tiene solución. Voy a comenzar también a sacar los servicios. Y pues lo que no va a ir. En sí voy a sacar todo. Porque me gusta que ese espacio que es la mesa, esté completamente limpia, sin nada. No me gusta que tenga nada, ni un adorno, nada. Por este lado, chicas, no sé qué pasó. Pero bueno, había muchas hierbitas y todo eso. Pues mucha basura ahí, pues tenía que sacar todo eso. También limpié esa mesa, porque siempre, siempre se llena de polvito. Eso es porque aún las paredes no están tarrajeadas, ni eso. Y pues, si se preguntan por qué mi mesa tiene un huequito, es que siempre tratamos de reutilizar todo. Aquí reutilizamos de todo. Y bueno amigos, por otro lado, esta es la parte que menos, menos me gusta, que son de las ollas. Yo sé que no soy la única, yo sé que hay muchas más que no les gusta ni lavar las ollas. Bueno, a mí en personal no me gusta. Pero bueno, ahí tenía que sacar también, tenía muchos servicios regados. La verdad, tengo servicios regados por todas partes, no solo de mí, también de mi familia, que pues habitó ahí en un momento. Y pues, esta es mi mesa de ayuda, también me la puse a limpiar con este desinfectante que yo hice. Y pues, lo bueno que ya, ya queda limpia, así como me gusta. Pero bueno, me gusta, vean, vean eso, que son las ollas. A mí en serio, yo detesto, pero bueno, bueno, bueno. A limpiarlo, todo se ha dicho. Y ahí luego de haber sacado las ollas y botar la comida que pues ya no servía, me puse a limpiar la cocina. La única que yo limpio en la cocina es con jabón de trastes o jabón de platos y agua, es lo único que hago. Ah, y sí le echo un poquito de, pues, vinagre blanco, que eso ya lo tengo en el desinfectante que ya vieron. Y pues, nada más, tallo, tallo, tallo. Y pues, este, como ya lo limpio casi siempre, ¿no? Siempre, no, voy a mentirles, no lo limpio diario. Pues, se sale todo muy rápido. Y ahí, si ven algunas manchas que no se quitan, es porque ya no se quitan. Porque aparte, esta cocina es muy viejita, demasiado, demasiado viejita. Pero bueno, mientras se usa, está muy bien. Luego de eso, pues, también me puse a limpiar la parte baja de la cocina. Ya que la cocina es muy blanca y pues, se tiende a ensuciar un montón. Se pone sus manchas amarillas y todo eso que a mí no me gustaba. Y pues, aproveché también en limpiar esa parte. Lo hice con lo mismo que detergente de jabón y nada más. ¡Gracias! 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 Y pues, ahí como vieron, me puse a levantar todo lo que estaba en el piso. Y pues, en esta cesta que ven acá es donde yo guardo la papa que tengo. Porque pues, a veces, gracias a Dios, nunca nos falta papa. Porque esta papa que ven ahí me regaló mi suegra. Y pues, gracias a Dios, no nos va a faltar este mes. Y pues, ahí es donde yo guardo. Luego, pues, me voy a mi repostero en esta parte de aquí. Es donde más agarro, o sea, donde más trato de ensuciar. O sea, donde ensucio todo. Y pues, siempre trato de estar limpio, limpio, limpio esta parte. Y ya que quité todo, pues, lo limpio, lo limpio, lo limpio. La parte de arriba que, bueno, no enfoqué. Solamente tengo servicios. La verdad, no hay mucha cosa. Así que solamente me enfoqué en esta parte del repostero. Y bueno, ya por último en la cocina. Lo que hice, pues, es barrer. Tenía que barrer todo, toda la parte de abajo. Es donde más se esconde comida. O se esconden restos de comidas. Así que me puse a barrer todo eso. Hasta que, pues, me quede limpio. Y pues, luego le rocé un poquito de agüita. Solamente que eso no lo grabé. Le rocé agua, pues, por el polvo. No quería que se llene mucho polvo. Así que es lo que yo hice. Y pues, acá les muestro cómo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Luego que ya habíamos terminado de limpiar la cocina, bueno no al del todo, pero ya nos seguimos con los platos. Tengo muchos platos. Aquí también tengo, aquí y aquí. Bueno, por ahí ni que se diga. Los puse esparcidos porque pues no me van a caber aquí y pues ya comenzamos a lavar de una vez porque no me gusta ver este reguero. Ah, y estoy lavando ropa. Ay Dios mío, hoy día se ha sido una empiezada extrema. Ay Dios mío. Ay Dios mío. ¡Suscríbete! 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 Y chicas, es así como quedó mi cocina Esa es la mesa, la humedad de despensa Esa es mi mesa de ayuda Y pues esta es mi cocina Que no tiene horno Pero pronto nos vamos a conseguir una cocineta Que tenga horno Y pues que esté todo operativo Y pues ahí está el repostero Y quedó muy chévere como yo quería Bueno mami, ya solamente me queda aquí lo que lavé Son muchos servicios Y pues voy a estar acomodando esto Me preguntaron qué es este Bueno, esto es una java de fruta Pues yo lo utilicé para escurrir mis platos Yo tengo mucho Bueno, mi mamá tiene muchos Pero bueno, yo agarré el más pequeño que es este Bueno, como les seguía diciendo Voy a estar acomodando los platos, las ollas Y pues también voy a estar acomodando Bueno, lo que me regaló mi hermano Que es esta canastita Y voy a estar acomodando eso Bueno chicas Pues tienes que hacer Ya tengo Sí, vamos a ir ¿Qué quiero ya? ¿Por qué? ¿Qué aprovechar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué tal? ¿Qué tal? Ah, acá la margen la cartrafa manzana y esto es lo malo de los esposos siempre dejan todo bueno todo disparejo a todo que no sea en su lugar por ejemplo esto y esto que no va aquí es lo malo de ellos aunque quisieran ayudar en serio bueno esto tampoco va aquí esto va aquí bueno chicas ya terminé de ordenar mis platos y ahora lo que voy a hacer es pasar a ordenar la canasta que me dio mi hermanito la verdad a mi tiempo no me regalan nada pero mi hermanito bueno mi hermano no me regala nada pero bueno esto para mí fue un gesto hermoso y ya como les digo un tiempo quieres los maquillajes y todo eso y el otro día te sientes contenta por tener tanta despensa oh ya vida de señora chicas discúlpenme estoy muy despeinada miren qué horror qué horror mira les cuento que el día de ayer fue donde grabé eso de la limpieza y todo eso sí el día de hoy ya es el día siguiente no les voy a mentir ya les dije no me gusta mentirles ya pues al día de ayer tenía que salir de emergencia así que el día de hoy estoy continuando prácticamente ya son ya son las nueve de la mañana así que pues voy a continuar la limpieza en solamente tengo bueno solamente mi casita está limpia intacta limpia como ayer solamente tengo los servicios de la comida limpia igual todo todo limpio y pues este falta ordenar esto que tenía que ordenar porque si no no quería hacerlo en otro vídeo pues porque siento que este vídeo se va a hacer muy chico y pues mejor ordenamos verdad y la verdad chicas no les voy a mentir parecía niña con juguete nuevo la verdad me gustó todo no sé por qué tanto me emocionan estas cosas bueno capaz me emociona que no me voy a morir de hambre todo este tiempo bueno es broma pero sí me gusta mucho que me den detalles la verdad no siempre no siempre recibo detalles pero sí cuando los recibo los aprecio mucho y pues eso es lo que está pasando en este momento lo que está pasando en este momento y bueno amigas esto es todo lo que me regaló pues en la canasta mi hermano gracias mi hermana la verdad esto para mí es muy significatorio y pues muy esencial y pues yo estoy más que contenta la verdad capaz estoy exagerando ustedes lo vean un poco exagerado pero la verdad yo nunca me regalé una canasta nunca me regalé una canasta y yo me siento muy muy feliz y ahora voy a acomodar todo esto que me encantó me encantó gracias hermano te amo y pues voy a acomodar todo esto ya de una vez y bueno chicas ahí voy sacando todo todo lo que tenía en la despensa ustedes saben que aún no tengo reposteros pero tengo bolsitas así que pues trato de acomodarme a todo a toda la verdad y pues también saque para limpiar antes y como me sirvió mucho de ayuda este topper que pues venía con la canasta pues ahí puse todas las bolsitas de y bueno chicas antes de acomodar pues la despensa este cuando los regalos que me dio mi hermano pues agarre este tapasito que me dio mi hermano bueno que viene con la canasta que es un lavador y pues ahí puse todo lo que vieron que es de fideos minestras bueno las cosas así ya que están en bolsita para que pues no se vaya regando por aquí y todo eso y pues los puse ahí y ahora voy a colocar todo lo demás por los espacios vacíos que están aquí i y pues lo último que es la gaseosa esta la voy a poner en la refri aquí y bueno hermosas es así como quedó la verdad a mí me gusta un poquito más porque lo vi un poco más organizado ya que la bolsa se pusieron aquí y pues así nos están regando por todos lados y bueno hermosas acá arriba donde tengo es el papel los vídeos ya saben y algunas cosas que no quiero quedar en mi hijo que ya tengo que retirarles de ahí como esto que es de mi trabajo no sé qué hacia ahí y pues así como quedó hermosas y bueno hermosas ya les dije discúlpenme el peinado y todo eso no me voy a mostrar pintar y nada eso aunque hay veces que sí lo hago por sentirme bien y aparte porque me gusta mucho mucho maquillarme me encanta y bueno chicas eso es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho recuerden cualquier vídeo que ustedes quieren que yo haga pues déjenme aquí en los comentarios ustedes saben y se lo repito y se lo voy a decir siempre los comentarios son mi mejor mi mejor recompensa en hacer vídeos la verdad sus comentarios me motivan mucho 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 más en hacer vídeo así que no dejen de comentar y bueno chicas no te olvides seguirme en mi tiktok ni mucho menos en mi instagram que hay donde publico todo estoy más conectada con ustedes así que no se olviden por favor en seguirme sólo me gusta mostrarles cómo soy en mi vida diaria y puedes cumplir lo que ustedes quieran lo que ustedes me digan eso es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho bye bye